hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocinar los 40 otro vídeo más hoy vamos a preparar san jacobos una receta que a priori es súper fácil y que de hecho es muy fácil de hacer a la que los niños no se pueden resistir y que nosotros hoy le vamos a dar un toque especial bien pues aquí tenemos los ingredientes para preparar esta receta tan fácil vamos a preparar unos san jacobos los vamos a hacer en casa como está mandado de los que salen ricos ricos y para ello vamos a darle un toquecillo diferente con uno de los ingredientes lo que vamos a necesitar es harina de trigo de uso común pan rallado y huevo esto para el rebozado y luego lo que lleva el san jacobo así que es jamón york y queso pero el queso en vez de poner un queso de sándwich normal de toda la vida pues vamos a darle cañita y vamos a ponerle tengo aquí unas lonchitas de queso partidas finitas de queso ibérico mezcla esto le va a dar aparte de esa jugosidad que le da el queso cuando se derrite le va a dar un sabor a tope así que nada eso junto con el aceite para freír tenemos los ingredientes empezamos a preparar bien pues lo primero que vamos a hacer es coger una tabla de cortar y cogeremos dos lonchas dos lonchas que ya veis que están partidas un poco más gorditas de lo normal se lo pedís así al charcutero o charcutera y como os digo las vamos a coger por parejas y las vamos a cortar a nuestro gusto al cortarlas las vamos a ir dejando reservadas por parejas para que luego así nos coincidan cada san jacobo de los que vamos a preparar no ir buscando que los chamos coincide según las hayamos partido porque iguales no nos van a quedar pero es lo que tiene lo casero entonces las vamos a partir a nuestro gusto no hace falta que sean cuadradas no vamos a desechar los bordes para luego que no sepamos qué hacer con los bordes que los podríamos a emplear pues para el sándwich o para ensaladas para lo que queráis vale pero yo en este caso no me importa que no queden cuadrados es para que no me queden demasiado grandes estas lonchas que sí son bastante grandes los voy a partir en tres partes vale entonces ya digo que no pasa nada porque no sean exactamente iguales y las voy a ir dejando de esta forma como veis las voy dejando así en montoncitos diferentes para saber luego que loncha va con con cada uno para saber cuál es su pareja por así decir vale obviamente cuanto mejor calidad sea el jamón de york pues también más rico va a salir el san jacobo esta es una receta que es muy muy fácil pero que me habéis pedido alguna de vosotros por mensaje y como los preparaba yo y demás así que ya sabéis que yo siempre que puedo os hago caso voy a seguir partiendo las demás lonchas y vamos con el siguiente paso y lo que vamos a ir haciendo ahora es montar el san jacobo entonces cogemos una de nuestras parejas cogemos loncha de jamón york y loncha de queso lo ponemos como más como mejor nos venga para que nos cubra la mayor parte del san jacobo posible yo lo voy a dejar así y lo ponemos encima con las mismas tengo ya aquí preparado un bol con pan rallado tengo otro con harina y tengo aquí un plato que batido huevo no os voy a indicar en esta receta unas cantidades exactas como normalmente porque va a depender totalmente de cuántos san jacobos hagáis vale pero yo os voy a enseñar lo que es el procedimiento los ingredientes ya veis que son sencillos pues cuanto más hagáis más huevo vas a necesitar más pantalla vais a necesitar entonces cogemos el un sándwich digamos que tenemos de jamón york con el queso y primero lo mojamos en harina madurinamos bien de harina por todos los minerales vale que nos coja bien de harina escurremos un poquito el exceso que tenga y ahí nos vamos al huevo lo mojamos bien con huevo esto es súper 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 fácil si veis que no os apañáis haciéndolo así que se desmonta a lo mejor la primera vez que lo hagáis se desmonta podéis ponerle unos palillos atravesados vale y ahora del huevo lo pasamos al pan rallado y aquí lo vamos a madurnar bien de pan rallado intentamos que no se nos desmonte el sándwich por llamarlo así el san jacobo en sí y vamos a hacerle un doble rebozado para que esté empanado se nos quede más crujiente entonces ahora lo volvemos a pasar al huevo vale lo mojamos igualmente otra vez por los dos lados y lo volvemos a meter al pan rallado ahora vamos a hacer uno con los palillos para que veáis como habría que colocarlos tendríamos el rebozado así y lo vamos a ir reservando en una bandecita vamos a hacer otro con los palillos vale para que veáis como se coloca colocamos el sándwich vamos a hacerle mejor en un plato para que lo veáis mejor así yo a ver así lo voy a colocar mejor y pongo la loncha que le corresponde encima y el palillo tenéis que ponerlo colocarlo atravesado vale porque si lo ponéis así va a ser más difícil de manejar si lo ponéis un poco como en diagonal va a ser más fácil intentad que pille la loncha de jamón perdón la loncha de queso que hay dentro para que se os mueva lo menos posible vale bueno pues ya tengo aquí los sanjacobos empanados ponemos en una cacerolita que tenga una amplitud para que podamos meter varios sanjacobos a la vez más que nada si no pues nada tendréis que ir haciéndolo en tandas más lento pero no pasa nada echar un par de dedos de aceite yo lo voy a hacer con aceite de oliva también lo podéis hacer con aceite vegetal y esperamos a que se caliente coja bien de temperatura lo ponemos al principio al máximo y una vez que ya coja bien de calor lo bajaremos yo en este caso lo voy a bajar a 7 de 9 de potencia vale una vez que lo tengamos caliente comenzamos a echar los sanjacobos y pues nada ahora con un poquito de cuidadito contar con que va a haber seguro alguno en los que se nos va a salir un poquito de queso no pasa absolutamente nada vale el tiempo que va a tener que estar en el aceite no va a ser mucho porque pensad que los ingredientes que echamos no se tienen que cocinar es jamón de york es queso lo único que vamos a querer es que el pan rallado nos coja un poquito de color nos coja un poquito de tostadito vale voy a poner un tercero y le vamos a dejar nada un par de minutillos vale no va a ser necesario que le demos la vuelta porque en este caso el aceite cubre el sanjacobo por completo y mientras que esto se hace voy a aprovechar para daros las gracias como siempre por vuestras suscripciones por vuestro apoyo en general por compartir por comentar por vuestros pulgares arriba también por los pulgares abajo que al final significa que también habéis visto el vídeo muchísimas gracias de verdad sobre todo por compartir el vídeo y nada si tú eres la primera vez que me ves pues te recomiendo que veas algún vídeo más y si te gusta lo que ves suscríbete y dale a la campanita que es gratis para ti y a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido una vez que ya han pasado ese par de minutillos tenemos aquí una fuente ya preparada con papel absorbente y los vamos a sacar y los vamos a poner en este papel absorbente para que el papel recoja el exceso de aceite que va a tener los palillos ahora los quitaremos antes de emplatar ya veis que se ven perfectamente no va a haber problema en quitarlos bien pues aquí tenemos el resultado que os parece que está hasta un niño teniendo cuidado con el aceite la puede hacer no tiene ninguna complicación y el resultado es estupendo vamos a abrir uno de los zanjacobos para que veáis el resultado por dentro mirad eh os quiero enseñar mirad de si queso ahí asomando veis como queda veis como queda derretido estupendo el tiempo que tiene que estar en las sartenes para que el queso se derrita ya os he dicho un par de minutillos es más que suficiente ya sabéis receta fácil no hay excusas nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego